Hoy nos encontramos en la Gran Manzana para uno de los auto shows más importantes del mundo. Se trata del Auto Show Internacional de Nueva York. Como ya es tradición, las marcas automotrices más relevantes están aprovechando este escenario para presentar sus novedades más destacadas. Para las familias que aman camionetas con tres pilas de asientos, Infiniti ha revelado el nuevo QX80 de 2025, que es idéntico al concepto presentado el año pasado. Uno de los segmentos más comprados por los hispanos son las camionetas compactas, y Hyundai presentó las versiones renovadas del Tucson y la Santa Cruz, que reciben mejoras significativas tanto a nivel interior como exterior, además de nuevas opciones de motor para el Tucson. Por su parte, el nuevo Hyundai Tucson 2025 también recibe mejoras a nivel interior y exterior, como por ejemplo un nuevo diseño de luces y de rines, y en el interior las pantallas de 12.3 pulgadas para el sistema de infotenimiento y el panel de instrumentos disponibles opcionalmente. El Hyundai Santa Cruz 2025 ha sido ligeramente renovado tanto por fuera como por dentro. El Hyundai Santa Cruz 2025 mantiene sus opciones de tren motriz, pero la mayor novedad recae en la versión XRT, que ahora recibe neumáticos todoterreno. Los jóvenes estarán muy contentos con la gran presentación de Nissan, el nuevo QX, la camioneta compacta que muestra un cambio completo en todos los aspectos. Y a todos nos encantan los autos de conceptos, y aquí vamos a ver uno que no se podrá ver en ningún otro lado. Se trata de la marca Genesis. Hablamos del New Loon Concept, cuya silueta está inspirada en los jarrones de porcelana en forma de luna de correa. Este vehículo cuenta con un interior muy moderno y futurista. Otra gran novedad es la pista de pruebas que Ford ha puesto donde puedes probar la nueva Bronco de 2024. Para los amantes de la velocidad hay muchos autos exóticos, entre ellos el Rimac Nevera, el impresionante Lamborghini revuelto y el espectacular Rolls-Royce Spectre. También está en exhibición la impresionante colección de autos del actor Robert Downey Jr., el famoso Iron Man de los Avengers, quien convirtió algunos autos clásicos a eléctricos, los cuales serán obsequiados a seis afortunados. Y con esto regresamos al estudio y los esperamos para más aventuras automotrices.